Llevamos adelante cinco allanamientos, tenemos dos personas detenidas, varias evidencias incautadas, hay otras personas también ya identificadas y con orden de captura pendiente. La otra persona detenida, ¿quién sería además de Riveros? Hay una mujer que está también detenida. ¿Su suegra? Sí, así mismo. El señor Emilio Riveros, de acuerdo a esa pesquisa llevada adelante por el departamento, sería uno de los líderes de esta banda. ¿Él sería el que comandó, el que coordinó el golpe durante su ejecución? Consideramos que sí, por su experiencia y por los elementos que tenemos nosotros, que sería uno de los líderes. Tenemos suficientes elementos de sospecha con relación a su participación, medios técnicos o otras fuentes humanas. Y ahora vamos a procesar las evidencias para proyectar los elementos de cargo en función del acto conclusivo que en su oportunidad se requerirá. Pero ciertamente creemos que estamos en la vía correcta para esclarecer el caso. ¿Cuál habría sido el rol de Emilio Riveros en el último asalto fiscal? Bueno, eso tenemos que todavía precisar en el sentido de que, como ustedes vieron, fue un componente de asalto bastante numeroso. Y a partir de allí tendremos que ir profundizando porque las imágenes en principio no son muy ilustrativas en cuanto a los rostros. Entonces, asumir un rol a esta altura es un poco complicado, pero ciertamente con el análisis del celular incautado y de otros medios creo que podremos ya definir eso.